El Señor Jesucristo se me manifestó, se me apareció. Esto es lo que repite diariamente Nancy Oliveros, una habitante del barrio La Esperanza, quien maravillada observa una y otra vez la taza en la que asegura la imagen de Jesucristo en la cruz le apareció. Me sorprendí mucho, igual me puse a llorar porque era algo increíble, algo que yo nunca pensé que me podía presentar así. Yo veo aquí clarita a Jesucristo, está crucificado, veo los bracitos de él, el cuerpo completo y en la parte de las piernas una mujer arrodillada, orándole, pidiéndole. Esto sucedió para ella el pasado 8 de marzo y asegura ha sido la mejor sensación de su vida. Para ella esto es un gran regalo. Y a pena, y el regalo del día de la mujer, el mejor regalo de mi vida. Como lo marca la tradición de su familia, ella como todos los días tomó su tinto de la tarde, volteó su taza y al rato, al volverla a mirar, la imagen para ella fue clara. Jesucristo estaba en su taza. Estaba tomando un tinto, volteé la taza y en la tarde, como a las 3, cuando la fui a levantar, vi la imagen y me sorprendí mucho porque la verdad que jamás se me había presentado algo así. Nancy intentó buscar respuesta en la iglesia, pero allí no escuchó lo que deseaba. Por esto asegura tener sentimientos encontrados. Pues yo me puse muy triste con lo que me dijo el sacerdote, pero igual yo me vine para mi casa y he observado y sí, estoy feliz porque lo tengo aquí y sé que es él que se me presentó. Sin embargo, para Nancy es claro lo que observa, por eso guarda su taza como un regalo preciado de Dios, a la cual le dará un lugar importante y especial en su vivienda, mientras la observa aún maravillada. Sin duda, este ha sido el mejor tinto de su vida.